¡Venga, ahí están los amigos! ¡Almanalo! ¡Oiga, pasaba a cervecita! ¡Veo! ¡Estamos a cerca! ¡Y para animar a la banda! ¡Vuelvan almanalo! ¡Eso es que la banda es así! ¡Yo soy! ¡Viva 3! ¡Almanalo! 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 ¡Ey! ¡Sí! ¡Sus! ¡Aquí se ayude! ¡Étú irá alquil sucio! ¡Ey! ¡Hey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Paná, no! ¡Ey! ¡Das! ¡Aquí se ayude! ¡Ya pada! ¡Ey! ¡Almanalo! ¡La banda de áudio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!